Y le vamos a dar con ese Palo Ah pero no me dejó nada Lo diste con el de la punta fea Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video Estamos en tirando pelota Yo soy Jaja se me movo Le estoy copiando la idea Obviamente a Branco Escamilla Estamos jugando aquí un poquito de billar Y me gustaría que nos pusiéramos a platicar Un poquito entre todos nosotros No están todos los que nos fuimos de viaje Pero estaría muy padre que nos pusiéramos a platicar un poco Las experiencias no como nos la pasamos Mientras jugamos un poquito de aquí de billar Andamos jugando bueno Saúl y yo Contra Peter y el compito Armando Este ahorita van ganando ellos 1-0 no? Si pero quieres reempezarlo o quieres No 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 está bien está bien Ah bueno pues te vamos a ganar Que va que va Fianza de Youtube A ver hermano ya que te toca tu tiro Para distraerte un poco bro ¿Cómo sentiste este viaje al conocer a tantos Youtubers? Éramos prácticamente 9 no? En el viaje En el viaje éramos 9 entonces ¿Cómo sentiste compita? Pues la neta yo les dije desde un principio wey Se me hizo bien épico wey Crossover wey Neta Está bien curado Y todos muy buenas personas wey neta Que si me caieron bien Todos 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 Sin excepción wey Ahora dices porque está la cámara o porque No 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 neta 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 No no estamos hablando así como si no se que sea la cámara Nada a mí si el Vlogs Payton me cae el asco wey Exacto no lo aguanto Por eso estoy aquí atrás amigo Oye está Voltea pa' que te veas Eh que onda si el video sale chido Es gracias a mi Si se le sale feo pues también Porque no jugaron chido Aquí va un tirazo wey Un tirazo de esos que dices No pero wey Ya la tienes ahí Eh No le digas Muchas gracias No la habia visto No le digas Somos buenas personas Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es la blanca Eh tengo más O sea No 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 yo O el día que me invita a una pescamilla Para no copiarle sus series A ver Yo solito me las acomodo wey Pero ahí Es que quiero que dure más el video O sea mientras más largo más comerciales puedo poner Por eso la fallé Si que no Homita a mí tenía que te toca wey ¿Qué te pareció a ti? A mí también O sea me gustó Me gustó bastante estar con todos ¿Ya conocías a algunos o no? No Nada más a acá Vlogs Paper ¿Y quién más conocíamos? ¿Tú ya conocías al Jaco? No pero tirale O sea Porque yo conocía a todos wey Ocupo asistencia ya no puedo A ver Nada más no conocía al bro en persona Aquí wey Tía al dedo Al dedo a ver si hiciera Al dedo al dedo al dedo Tranqui Mira nomás Mira nomás Ay 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 No se se mete eh No si me la dejaste bien pedado wey Mira Anda Ya sé Ya sé Vete la negra ¿Y tú sabes lo que anda? Yo pues me la pasé Chí Ay Chido 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 Todo al cien Todo al cien Tú eres el que tiene el contenido más diferente a todos wey Yo creo que sí Andaba entre blogueros la mayoría Y pues tú este Entre blog y tweet Entre blog y facebook Todos los streams Exacto Exacto Pues yo creo que era el más Más diferente no Ajá Pero pues te acoplaste chido wey Grabaste unas cosas Espero que subas algo de lo que grabaste Pues igual y sí Ajá Ay como que como que no Como que no Ah pa Yo 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 Vas con un video Comper 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 Algo curioso esto Está chido que te reconocen a ti en la calle Y luego enseguida voy yo Está bien raro Estamos haciendo un análisis acá Como Como Estamos haciendo un análisis de que nos están conociendo A este vato y a mí juntos Así es de como Ay la Kim Ay también tú O al revés Estás tú Ay la Kim Queremos pensar que tú es culpa de Hay una relación ahí como que alguien está de intermedio De intermedio De que nos conozcan a nosotros dos en la plaza y así Veas al de Un saludo Ahí está Un saludizo Un saludizo Ya no hablo bien Vean nada más con el lente Te voy a un carro Esa es Vean nada más Vean nada más Y agraba esta porque también ahí va Ahorita van a ver como que es Otra, otra, otra ¿Otra, otra? Pues es streamer Pues sí sé jugar Es que sé jugar bro Yo streamé antes Esto Vean gente Versión virtual Ay, ay, ay Sí, sí, sí Nada, nada No querrá Versión virtual Pero pues ahí me daba Quiero que esta wey Quiero que sí le tires a esta Ahora sí ¿Sí le doy? Sí A ver Ufa Silencio en la cámara Silencio Sí Va Me tiene Y yo si no le sé Fíjate que estuvo Bastante padre El viaje y todo Este Lo que único que me gustó Es de que Es más le voy a mandar este video El Dorno no grabó Bueno grabó Y tenía unas ideas muy buenas Pues al final como que Se quedó pensando Es que ya todos grabaron lo mismo Y que ya todos Estuvieron grabando el viaje Y yo siento que Al ustedes ver a un montón De youtubers reunidos Y más cuando hacemos algo como este Que hicimos un camping bro Que es algo bien inusual O sea lo más normal es Dale, dale, tú, dale Dale ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en estos casos? ¿Pegarle nomás? ¿Pegarle? O sea así ¿Cómo te acomodes? A ver Esa es Entonces les digo O sea como que Nuestro compito ahora Como que se aguito Y le quiero mandar un saludazo Por acá compa A pesar de que todos Nos fuimos al mismo viaje Y todos los youtubers grabaron No siempre Este Pues es lo mismo En realidad Todo es contenido diferente Porque cada quien Está grabando algo diferente Y Cada quien da su opinión De como lo está viviendo Y cada quien está grabando Algo Estamos grabando al mismo viaje Pero cada quien graba Sus cosas diferentes O sea como El Whatsapp que grabó 24 horas sin tecnología En la interpelle Acá ya compa Grabó otras cosillas También aparte Yo también en perspectiva ¿Sabes? Entonces A pesar de que todos La vemos en el mismo viaje O todos estemos en el mismo lugar No significa que todos los videos Vayan a ser igual Eso si es muy chido No es como un gameplay De que en verdad En los gameplays Si no tenemos ese conflicto Siempre con Cuando grabamos Dead, Juan, Mario y yo De que Ahí es la misma partida El resultado al final Es el mismo Y acá no Acá si es como Ese vato se va a investigar Para allá Y grabó otras cosas Tú acá Tú acá Es la perspectiva De cada quien O sea Así está Así que Copita oro Para la próxima Si no grabas Te va a dar la madre Híjoles No pero si Si va a subir Ya avisó Ya avisó Que va a cambiar Lo que va a subir En todos estos pendientes Porque Si si va a subir Yo le veía mucho futuro Porque grabó Las tomas individuales De cada quien Que cabra lenta Y traía el dron Y todo Si grabó cosas muy chidas O sea Grabó cosas muy chidas Pero muy poco Grabo muy poco Pero igual Yo siento que puede sacar Algo bueno de por ahí Mira Hay que confiar En los videos cortos Los videos cortos jalan Ajá Todo jala Todo funciona Todo funciona No es que no te queda Para comer Pero está bueno Está chido No puedes poner anuncios Pero No puedes poner anuncios Estar perro No pero el año Te quedan curados los videos Muchas gracias Muy amable Ahí puedes ver Mis videos en el ded Ahí los sube todo Mucha raza verdad Que te dice Eh te conozco Te veo en el canal del ded ¿Qué se siente? No a mi me gusta Está chido Porque pues yo Igual el ded Me cae muy bien No lo conozco En persona Pero se ve que es muy buen rollo El bato Y aparte me gusta Que se ríe con los dedos O sea si le gustan O por compromiso Pero le gustan Lo bueno es que Los ve Te bajas ¿Fui yo? Sí Sí ¿Y yo que soy? ¿Rallados? No 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 A ver, ya que estamos aquí, quiero que den cada quien su opinión, que pensaban cada uno del otro antes de que nos conociéramos Y que pensaban ya cuando nos conocimos Antes de conocernos en persona Y luego que pensaste después de que lo conociste O sea, puede ser también cuando recién lo viste la primera vez, ¿no? Sí O antes No, es más como, ¿qué pensabas de él? ¿Cómo pensabas que era Saúl? ¿Cómo pensabas que era el paper que está aquí de camarógrafo? ¿Qué pensabas de cada uno? Mira, aquí va a salir algo, ¿no? Pero pues tírale, tírale O sea, aquí va a salir algo a relucir Jugando y dando A mí me habían dicho que eras mi mamón, güey ¿Yo? Sí ¿Quién te dijo? No voy a decir Ah, qué culo, güey, qué culo ¿Qué onda, compadre? Pero La vez que fui con ustedes Y que grabé con ustedes Pues mi perspectiva cambió completamente, güey O sea Sin Sin mamarte, por así decirlo Muy buena persona, la neta Muy humilde del canijo Ya me habían dicho que no era absolutamente nada así Entonces me dio una grata sorpresa O sea, y lo dije en tu video, de hecho, güey Que me trataron como hermanos En su canal Yo me sentí parte, ¿sabes? Con la loca house Sí, haz de cuenta Me sentí parte Pues entonces Estuve muy curado, güey Y... Y sí O sea, mi perspectiva de ti era muy diferente Antes Antes A que te conocí Y todo el mundo, antes de conocerme siempre piensa eso Y no siempre ha sido en YouTube En general Mucha gente que no me conoce pero que Ha visto o me ha visto por afuera O sea, de que Bueno, date cuenta que están grabando todos ustedes Y yo como que los veo Y dicen, ese güey es mi mamón Así siempre soy yo el que soy así Pero una vez que me conocen Es como Soy tranquilo Soy relax, ¿sabes? Yo no pensé que eras Alzado Yo sí no pensé eso No No, o sea, no fue mi perspectiva De hecho, yo también cuando fui a hablar con ustedes Yo dije, pues la neta Yo no me voy a dejar guiar por lo que me dijeron ¿Sabes? Como yo hasta conocer a la persona Voy a juzgarlo, por así decirlo Pues Y sí, muy diferente Por ejemplo ¿De los demás? ¿Saúl? Sí ¿Saúl? Yo creí que era igual, güey La neta Exactamente así como es Así me terminaba, güey ¿En serio? Buena onda Saca sus chistecillos de ahí de vez en cuando Así me lo imaginaba Porque de hecho Así hacen sus videos, güey ¿El camarógrafo? ¿El paper? El blogspaper Fíjate que De las primeras veces que hablábamos Estaba tú y yo Yo le mandé mensaje De que Ah, perro, güey Nada Me comentaban mucho su canal En mi canal, güey Entonces Yo le hablé Y le dije Oye, ¿qué onda? Pues este Hay que hacer algo Hay que vernos O lo que sea No me contestó Y luego le mandé Y luego le mandé mensaje De que Oye, pues Si no quieres Todo bien ¿Sabes cómo? Pero pues O sea, yo lo entiendo Pues estás muy ocupado Y yo en ese momento Dije No, pues a lo mejor Hice subidito ¿Sabes cómo? Pero al final no Pero Me contestó Y me dice Oye, perdón, güey Es que ahorita no había visto el mensaje Y no sé qué Empezamos a hablar Y No, güey, ahorita Un amor de persona El blogspaper, güey Es que lo que les dice por Twitter Y que hacen ni lo abro, güey Ajá No, güey, la neta Lo quiero mucho a ese vato, güey Te quiero mucho, güey Fuera de broma Es bonito Es que sí es muy buena persona el blogspaper, güey Queda un Gracias por decirlo ¿Y de Peter? ¿Alta Peter? Sí, sí, es que sigo jugando, sigo jugando Desde Espérame Cuando nos queda una, nada más digo No pasa nada Nos queda una pelota ¿Una pelota? Sí ¿Y tú, Peter? ¿De Peter? De Peter La neta no tenía No, no No tenía como mucha idea de cómo era Porque No, no, no Se está complicando Porque Pues no sé Yo no más lo veía En las historias del blogspaper Y Casi no lo conocías nada No, casi no lo conocía Y Y La neta Te va a dar el jueguito Porque todavía no acabamos de platicar Pues yo creo que Yo creo que no hay nada Antes y después de este vato, güey Nada más Fue como que lo conocía A dar un respeto Yo De todos ¿Qué onda? Yo La Voy a primero hablar del blogspaper La primera vez De ese no De ese no Ah, bueno déjame de la aquí No, 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 ya Basteale La primera vez que vi un video de blogspaper Me salió el de La violinista beat De Lindsay Starling Y dije Ah, no mames O sea, me gustó mucho el video de este güey La edición que tenía y todo Y dije Será que Ah, no, no La moría todavía Dije, estaría chido Pues algún día Pues platicar con ese güey Y me puse a ver varios videos de él Y me di cuenta que era de mi ciudad O sea, no sabía que era de mi ciudad O sea, qué coincidencia Porque casi no hay gente ahí Y creo que Me mandaste el primer mensaje tú, ah En Twitter O yo O creo que Yo ya te había mandado de antes Pero luego tú me mandaste otro Algo así Sí, me puse que con tu cara Esté pegadita Y sí, dijimos La que vamos a colar Y todo Sí, la vi normal De Saúl la verdad Nunca había visto Ningún video A lo mejor sí me había salido Alguno De unos cortes Sí, de unos cortes No Pero pues sí es chido El güey O sea, ¿tú no ves al Dead? Al Dead sí No lo habías visto Pero nunca lo había visto Qué raro, güey Es que casi Te paso Te paso que no me hayas visto a mí Pero pues que no me hayas visto En el canal del Dead No, es posible Del Dead veo nomás Dos de componente infieles Sí, ya ni hace Exponente infieles Ya tiene rato Entonces, ¿cómo lo ves? Sí, ya tiene rato Y de la Kim Sí veía tus videos también Pero a mí no me transmitiste Que fueras así mamón A mí tampoco me transmitiste No, quiero aclarar A mí me dijeron O sea, es como ¿Otro youtuber? Sí Ahora te digo Ah, mira, mira A la madre Sacando los trapitos Sí, qué loco te pusiste Qué loco me pasaste ¿Pasa, un? ¿Yo? Sí, lo hiciste con todos, ¿no? Sí De mí no dijo, güey Ah, del día Ah, del día Ah, del día Ah, del día Está vengando No, pues el día compasí Es igual O sea Sí lo vi en los videos Y no se ve tampoco No transmite como que Esa vibra mamona Nada Nada, sí pensé que eras Como que más callado O sea, más ¿Cómo se puede decir? Más cerradillo Sí, más cerradillo Sí, más cerradillo Hombre, este vato fue el que reunió a todos Sí, ya lo sé O sea, al final sí O sea, no eres normal O sea, no eres tímido Ni nada Es el Nick Fury del team Sí Soy Nick Fury, güey Uy, perro Team Sassy Yo, bueno, yo voy a empezar por el compañía Porque Ahí va, mira Ah, perro El truco del Saúl Tranqui, tranqui, tranqui No le pees tan fuerte Es pajito, es pajito Y es que nada No, quiero ver eso Quiero ver eso Uy, excelente Uy, chale Uy, chale Uy, chale Yo, el compañía Nada, en general De su actitud Yo, sí Así como lo percibo En los videos Sí Pensé que era persona Lo que no percibí Fue su altura En los videos Y la altura Y la edad También La edad Yo pensé Yo como tenía como 16 años Ambos Este, Kima De hecho Todos creían que tenía como 16 años Pero no Para los que tienen duda Tengo 22 Y de hecho En septiembre cumplió los 23 Basta, basta Total Eso fue lo único Este, que percibí que era más Bueno, no percibí que era tan, tan, tan alto Vi como 3 metros al vato No Del Peter, los vlogs Del Peter Del Peter Fíjate que no lo conocía Nunca conocía Ahí te hiciste fallo No te vine a ver Ah ¿Quién va? ¿Tienes vlogs? Mira, por ejemplo El Peter O sea, como no lo conocía Lo Compa Lo tuve que analizar Pero pues Es un buen compa O sea, se sienta Lo, lo, la buena vibra ¿Qué se ve al inicio? O sea La sonrisa muy sincera Así Esa sonrisa Exactamente Es la que se ve Muy sincera Ya está Compañera Ya está El Peter El vlogs paper Dije Dije Ese vato Edita bastante En sus videos Dije No se queda Edita como yo No se queda quieto De acá Se mueve Y se mueve Y está en la cámara Detrás Mira En personalidad Pensé que era un poquito Más Más movido Es que no me la pasaste Un poquito más movido No más Pero es más Más reservadito Pero casi nada Casi lo mismo Tengo muchos secretos ¿Y de la Kim Craft? De la Kim Es que de ti en si No, no No, no No, no Pero que pensabas De antes de Y ya Después que me conociste Antes de Es que no, no O sea, no pensé nada Nada Donde, donde te vi Creo que la primera vez Fue el video de Este chavito Este que le das El funko El funko El funny Era que YouTube quería Que afuera se viera ese video Y todo Pues no manches No me interesa No me interesa No me interesa Otra vez Venlo Veas Ese video lo recomiendo Muchísimo YouTube Gente Demasiado Si no lo han visto No, no creo que no lo han visto Pero pues chequenlo de nuevo Como quieran Pero nada O sea Pero no, pero si nada Así Así ahorita lo que sé Es que es bien buena onda Y se rifó Porque pues me invitó al cine Y se Le dio hospedaje En su casa de campaña Porque me pude ver muerto De una embolia por el agua Es que mi hermano es fan Entonces quiero un saludo Entonces por eso Ok, entonces por eso estamos aquí Es mutuo el asunto Por suscriptores nomás Sí Por interés Por interés, exacto Alguien va a ir a ustedes Bueno Hola Kim Oye, ¿verdad? No más Ya, esa la meto Bueno, pues tú vas ¿Cómo yo? Sí, man Uf No, yo no Está acomodando No, es que yo Yo la fallé al propósito Porque Sí, computablogs Safer Ah, qué bueno que me toman en cuenta A ver, a ver Entonces también De hecho Yo quería actuar como un profesional Dije Ellos tienen mucho que decir Yo tras la cámara Los puedo captar muy bien Uy, nada Pero, pues como que Ahora sí Hola, ¿qué tal? O sea, nada Lo mismo Compita Lo mismo Ya muchos te conocen Si no conocen todos los canales Todos ya saben Están acá abajo en la descripción Ok, ok ¿Qué opinabas de la gente? De los que estamos aquí Antes de Y pues después de Después de Ok Creo que voy a empezar hablando De ya, compa De ya, compa Fíjese que Lo que ves en los videos Es en persona O sea, realmente No le veo mucha diferencia Te trata igual Yo dije Si me topo este güey en la calle Me va a tratar bien Y pues me trató muy bien Qué bueno A Peter Ya lo conocías Desde hace años Uy, Peter acaba de notar Bien, bien, bien Y pues realmente Yo dije Es que Me conocías desde de bromas Sí, desde de de bromas Si alguien ha visto ese canal Pues ya está olvidado Pero Ahí está Ahí comentenlo Cuando lo conocí Bueno, antes de conocerlo Yo pensé Este vato es muy aventado Y Una vez que lo conocí Yo dije No, pues es muy seriecito Y no, lo fui conociendo más Y el vato sí es bien Bien aventado Así que Tiene esas etapas De Saúl Fíjate que Igual como en los videos Es en persona Y así lo pensé Y así es Muy buen tipo Todos estos Todos estos Todos ellos Estos güeyes Estos güeyes Estos güeyes Y pues de aquí Fíjense que igual Yo lo conocía Te conocías de hace mucho Mucho ¿Ah, sí? Sí Y pues Casi como grabas Vlog diario Ajá Su personalidad No hay mucha diferencia Muy buen pedazo No tengo nada Nada malo de todos Muy bien Qué chido Vuelve a mi posición Vuelve a tu posición De camarógrafo Y me toca tirar, ¿no? La espada La espadita Nos falta esa nomás ¿Qué puede? Es que está lo de ahí 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 De aquí sale De aquí sale Es que me toca a mí Voy a empezar Por Peter Por Peter A ti No te conocía Ni nada Pero reconozco mucho tu cara No sé por qué Yo siento que Te vi en los Elliot Quiero pensar Y hasta platiqué contigo Estoy segurísimo No me acuerdo Igual tú tampoco te acuerdas Pero reconozco tu cara Y sé que te conozco Este Sí No, no No había visto contenido tuyo Pero sé que en ese evento Te vi Y a lo mejor hasta hablamos Leve Simón A ver ¿Dónde te asustas? A 128 Que me inviten a los Elliot Que me inviten ¿Qué estás? Ey, inviten No, inviten Somos buena gente La gente Yo en ese entonces Estaba hablando con Fede Lobo Me llamaba mucho con Peter Porque era el único de gaming Y ahí estaba con Luisito Rey Y no sé si tú estabas ahí Pero ya tiene rato Pues fue él de hace Hace dos años Sí Sí, bueno Vamos a ver qué tal sale esta Espera No, hace tres Y sacan una, ¿no? Y sacan una Pues la misma que nos costó otra vez Sobre Sí Aquí el compita Ya compa Pero ya después de conocerme Eh, ah, muy buena onda Muy buena onda Pues desde que Desde esa vez Pues yo me acuerdo que hablamos Y buena onda No me acuerdo Pero pues yo tampoco me acuerdo bien O sea, me recuerdo tu cara Pero pues no No recuerdo nada Y tu canal Y así No Este Del Compita ya compa Me lo mencionaron mucho en los vlogs Desde hace tiempo Desde que empezó a crecer ahí poquillo Me lo mencionaron Gracias Gracias O sea, cuando Dios se levantó Pues a eso me refiero Este La estoy posicionando No te preocupes Y pues nada Como tú dices Se le nota En sus videos De que es así De que si más o menos No va a ser nada Él fue el que narró Él es el primero Y hasta el momento El único Que me dice de buena manera ¿Qué onda? ¿Qué hace algo? Ah, Simón Porque toda la gente Que me pide colaboración a mí No saben decirlo, güey O sea, se ven muy interesados La gente que quiere colaborar O sea, ¿qué onda? Me llamo a mi canal Tengo tantos subs Pero la neta es que ahorita No he subido tantos subs Porque no sé qué Pero hay que hacer una colaboración Neta Y tú Tú no Tú fuiste más de ¿Qué onda, güey? Pues me han mencionado mucho en los videos ¿Hay que hacer algo, no? O sea, sí fuiste directo al punto de Que hacer algo Pero lo hiciste muy bien Y de hecho cuando nos dimos No grabamos O sea, en realidad fue para conocernos Al principio no hicimos nada Y pues muy buena onda Me compita ya De allí El camarador fue a la compita Blogspaper Y ahí está atrás Gracias por hacer el parote Todos vayan a su canal A la hoja al principio Porque se me dejó grabando En esta ocasión No, pero cuando lo veas Vas a decir nada Este güey Tiene que ser camarador Ah, bueno Me toca, ¿verdad? Yeah Entonces, compita, blogspaper Tampoco te ubicaba mucho Pero también mencionaban mucho Tu canal No sé si Es como una relación Que han tenido Doro Yeah Tú y yo Un triángulo de bien Y Watsy Y Watsy también un poquillo Entonces nos mencionan mucho De Pues el tipo de contenido Quiero pensar Y no sé por qué A ti Si tú eres más de turistas Estoy tan Si, verdad Pues mira O sea, yo plano No coincido con nada Del contenido De ustedes De hecho A mí me comentaban Que nos parecíamos El blogspaper y yo A veces que entraron En mis videos Y me decían Ah, yo creí que eras El blogspaper ¿Eso como físicamente O de contenido? No, físicamente Yo no les veo parecido Pero No, yo tampoco No ¿Van unos textos? Entonces, de ahí Pues nada Pues chequeé Otro video tuyo Cuando me mencionaban Y súper buena onda Y súper buena onda Me gusta Me gusta Que eres de los pocos canales Que aún mantiene eso De estar contando algo Y aún mantiene una audiencia Muy chida Y eso está muy, muy genial La neta Te respeto mucho Y te lo admira Porque yo Normalmente intento Hacer lo que tú haces Pero a mí no No me pega como a ti Entonces Qué chido Mantener eso No lo dejes Y ya conociéndolo en persona Pensé que iba a ser igual Un poquito más Aventadillo más abierto Pero es un poquito más cerrado Pero No, pero Se me vas a escuchar Sí, eres escondador Y ahora tienes ¿Quién falta? Falta el de 7 Le compitas a Google Compitas a Google Graba, graba Lo quiero, quiero, quiero A ver Quiero, quiero A ver qué dice ¿Qué dice? Se acabó lo del topo Yo pensaba que eras más Cerrado O sea, medio autista En el ámbito de Acura autista Ajá, por tu edición Te enfocas mucho De repente cuando matas Y luego lo haces Todo un sabio Así es como de Está muy en los memes Y ese pedo Y está muy en los memes Y uso Facebook ¿Para qué? Está muy medio autista ¿Vas tú? Ya le di Ahí está Entonces yo pensé Que eras un poquito más así Pero buen pedo O sea, porque sé que Al final me cayó mejor De lo que yo pensé O sea, pensé que íbamos a hablar Pero pensé que Te digo, que te ibas a cerrar un poquito Pensé que no ibas a jalar el campamento Ya le había dicho De hecho todos pensaron que no ibas a jalar Yo tenía fe que sí, güey Porque tú y yo teníamos como más contraria Esa es, esa es No, ni yo sabía que iba a ir No puedo mantener, ya sabes No, ya sé Y sí, que bueno Me quedaste muy bien Por eso te... Igual, igual Ese también Sí, dice que... Y el video que grabaste En la entrevista Lo que quedó muy bien ahí No sé, pues como... He visto bastantes tus videos En el canal de YouTube, obviamente Sí, sí, sí Pero en tu canal no No, en nosotros No, yo sé checo en tu canal, güey Entonces como que entiendo tu cura Que te voy a agarrar un poquito para tu video Bien, bien, bien Porque si ves... Un poquito diferente A mí me late Yo realmente soy un autista Sí Yo soy de los que pone dos puntos UV para hablar Y eso Mira, a mí me gusta el XD Pero no tengo un emoji que diga yo Que lo expresa bien como va Entonces hasta que no me haya un buen emoji Yo sigo con el XD Y ya, ya está eso Ahí me quedó Ok, chido Incluso Creo que de aquí van a salir muchas cosas muy chidas Con todos O sea, en general A lo mejor no todos juntos otra vez Porque está cañón Encontrar ese balance De juntarnos todo Como en esta ocasión Gracias al evento de YouTube Pero creo que va a haber Varias colaboraciones Por ahí El compito Samuel me dijo Que de vez en cuando Venir para acá, ¿no? Hacer unos cuantos videos acá Aquí está chido Aquí está el lugar, está libre Mi casa está abierta Mi casa es su casa También que vaya él para allá Los pay perdi Tienes que ir a mi casa, güey Sí, está bien Tienes que ir No más de dos meses Tienes que ir a mi casa Y tenes que ir a ver las cosas allá Porque contigo grabo un poquito Ya está pactado Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Es cantando, la verdad La negra Sí, ¿dónde? Tienes que ir a ver 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 Y si no la metes ahí Pues pierdes, ¿no? Entonces si no la metes No pasa nada No, pues ahí en la esquina Acá, ok Cantada Ok Que se caiga Yo soy quemador Concentración Y saca una, compa Sí, saca una Sí, saca una No Ah, porque no le pegó No, pues qué mal Me fue muy en la orilla Y pues sí, también Compita Peter Compita Jacompa Ya saben cuando quedan Ahí en Guadalajara En su casa Gracias Este, creo que Ahorita todos los que estamos Creo que somos los que más Espacio tenemos en la casa En Guadalajara Junto con el cilantro Team cilantro Entonces, pues cuando quieran Caerle Allá está muy chida La cubra en Guadalajara Oh, jadro Me toca Pues creo que ya No hay mucho más que decir Hay que terminar este juego Porque Sí, ya Más 28 minutos Está bien, está bien Para chingos comerciales Un poco no Ay, bueno Y no le pegó nada Y no le Saca, saca compa Ya estamos parejos Pero yo la muevo O ahí la tengo que dejar No, 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 no Pues Pues bueno Íbamos ganando Pero Nos falló ahí El movimiento Y un saludazo Allá al compa Franco Escamilla Está bien chido Está chido o no Te voy a arruinar Sin platicar Neta Está chida tu idea Te la voy a arruinar Seguido Además faltó ahí La llelerita así Amplificador Al amplificador Sí ¿Qué va? ¿Costumbre? Eh, no No, no, no Nosotras Bien Hombre, ya era Ya la metí Tal y mecanico Este tira ¿Qué otra pregunta puedes hacer? Pues ya Hombre, no, no Madre, madre Que dura Bien, mi vida Ya me tengo que ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía tengo como 10 minutillos 15 minutos Ya saqué Ahorita ya pierdo mi vuelo No me tengo que quedar aquí ¿A cuál, güey? Yo dije No, pero no es tres juegos Y el de acá O si no acercas O sea, no tienes que pegarle tan fuerte Pero pégale Aquí esquineando Tranqui, tranqui Igual estaría muy chido Que ustedes también cooperaran O sea, acá abajo en los comentarios Voy a estar leyendo bastantes de este video ¿Qué les gustaría ver? Con Saboli conmigo Con Jay conmigo Con Piper conmigo Peter conmigo No sé ¿Qué les gustaría ver ahí? Déjenlo acá abajo en los comentarios Lo tomaré en cuenta Para próximos videos Yo ahorita tengo viajes Como ya les digo El jueves me voy a Me voy a Europa Y ahí voy a tener vlogs Pero regresando al viaje Hay que hacer cosas chidas Hay que hacer cosas chidas, güey De hecho dijimos Que hay que estarnos juntando O de que una de esas Cada dos meses O cada mes Algo así Generalmente está curado Porque sí Sí siento que hicimos Una comunidad muy padre Que lo va a Sí, al ver los comentarios Del video que subí hoy O sea, literal El video tiene 3 horas Ya tiene 100 mil views A mucha gente No manches Que chido video Que chido Que están todos ustedes Juntos reunidos Que loco Que chido, neta Me siente bonito, no? Que la verdad Se emocione Por vernos juntos Y que chido también Que los podamos juntar Y aquí nada de Yo soy del Team Chilantro Y ellos graban Más con otras personas Y eso Pero no pasa nada Porque todos nos apoyamos Y eso es lo más chido ¿Qué no vlogs? Sí, es claro que si le tienes La vacía llena de la razón Yo dije Sí, 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 sí Tengo uno Sí, ya me llevo Tiene que hacer Tiene que hacer Eso, estás entusiasmado No, a ellos Uy, uy, uy No, bro Mira, voy a meter esto Socalo, socalo ah Uy no te metes pues ahi va, ahi va, ahi va ahi va, ahi va, ahi va no la metes ya el compa quieres la meta? si el compa ya la metes a tomar ahi cantala, cantala, cantala cantala, donde, donde? yo creo que aqui ahi? si consiguieron la vuelta creo no la metes ahi no la metes ahi esta ahi esta ahi esta como a vamos al señor que se nos queda viendo pasa nada viva pasa nada es tuya, es tuya peter es tuya wey ahi wey canta, canta la voy a cantar ahi ahi wey aguanta, aguanta espera tienes que pensarla wey no tienes que tirarla derecha porque tienes que meterla no, no, no no, si, si no, no se va a ir derecha nada mas quiero decirles que fue un gusto poder con ustedes si se esta levantando de mas se esta viendo nervioso wey aqui wey al dedo wey y tranqui no la pegues fuerte wey a no te cercana tranqui ya se ahi 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 seguimos vivo seguimos vivo ah esta bien carico ahi uy como no se metio que que la escondio la escondio la escondio no hay falla no hay falla aqui que lo puedo cargetear es el saul ahi alla ah como le vas a dar no hay falla ustedes no se aguita con pa no hay falla no se preocupen el compa ya es youtube de día no pasa nada me fue a billar la noche por ahí porque ya va a salir mi vuelo me mola a eso se va a jugar de mas el asano si bueno la acomode la acomode como le haces saltar te la hacen si te la hacen que la den la vuelta Bien, bien, bien. Vale, chérez. No, pero si, si lo das. No, yo no creo, wey. No creo, wey. Te falta, feo, hermano. Está difícil, eh. Está muy difícil. Peter es huida, wey. Acá. Allá. De este lado. Ahí va. Pero pega de tranqui, wey. Tranqui, la espinita de verdad, de este lado. La tocó, la tocó, la tocó. La tocó, la tocó, la tocó. La tocó, la tocó, la tocó. Seguí, wey. Uh, no, no, no. Bueno, está bien, está bien. Está difícil ya. ¿Quieres que? Quieres que pierda el vuelo, wey. Sí, creo que quiere que pierda el vuelo. ¿Qué tal, querés? O a las 8.11, mi vuelo sale a las 10.50. No, trae poquito tiempo, pero pero aquí ya le ganas. ¿Qué tal? Cambiaco, señores. 10 puntos. Uy. No, no. No, está difícil. Está difícil, chau, no puede. Me pasé de lanza. No, si la haces. ¿Para dónde? No, no, no. 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 Mira qué pedo. Ahí está. Derechito, wey, así. Derechito. Bueno, está escondida. A menos que la haga brincar. Sí. A ver. Va a brincar, compa. El combating. Si lo da a los que es primero, no pasa nada. No, sí. Tienes que pegarle primero. Tienes que sacar uno, ¿no? Creo. Después de nosotros. También. Vamos a primero. ¿Sí? ¡Ah! 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 Y bueno, pues se mueve de aquí. Sí. Buenas mamás, digo yo. Buenas, compa. Esa trata de los dos puntos, ¿no? Ya. Terminando, wey. Correle, wey. Ya me tengo aquí, wey. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Terminando. Terminando, matando. Ya, el golpe. Así. Pero ahí piden el Uber. Puedes ir pidiendo el Uber. Vamos a ver la chanza, wey. Somos aquí. Dime al éxito. Dime al éxito. Pero rápido, rápido, pues ya. Ven va. Ahora sí que se pesara tanto. Sí. Uy, uy, uy. Oye, está muy ameno un video así, ¿no, wey? Por eso me gusta mucho tirando bola de Francisco. Uy. Te arrepiaste, compa. Y se la baño, wey. No. O sea, por eso fue así. Fácil. Pero, pero, pero. Despacito. 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 Como la canción. Tranqui, trae un poquito más para acá. O sea, no me pegas derecho. Ahí. Así, mira. Un poquito esquineado. Ahí. Pero despacito. Aguanta. Casi, wey. Estaba metiendo. Y esa. Me lo pegué ahí, wey. ¿Aquí? No, mejor allá, no. Es que, wey, yo creo que si le pegas ahí. No, estamos cabrón. Si rebota la pelota y entra aquí, wey, la blanca. No. ¿Cómo? Si le tratas de pegar para que entre aquí. La blanca. No, pues el vuelo de aquí, wey, porque ya es un caso perdido. No. Llegan como media hora buscando la forma de pegarle. Vaya. Está bien, está bien. Si mi vuelo sale a las diez cincuenta y cinco, puedo estar allá a las nueve y media, no? Sí. O ocho cincuenta y cinco, si no has documentado la maleta. No, es una hora, no? Si no lo he comentado. Yo creo que una hora es el hora. Bueno, ya ha estado. Una hora si documentas. Sí, una hora sí. Aunque está grande el aeropuerto, no? No. A ver si me lo conozco. Grandote. Quiero. Todavía tengo como unos diez minutos. Escúchame. Ok, mira. Ya la cantó acá, pero le voy a decir que va a pasar. Va a entrar la blanca. No va a entrar una blanca. Mira, mira, mira. Checa cómo va a entrar aquí. Mira, mira. Te vas a querer. Mira, mira, mira. Casi, casi, casi. Tenías razón. Ya lo acabo. Ya lo acabo. Me voy a hacer la negra porque... Si. Necesito tomar la foto para la minia. Ahí. Ahí, casi, cosa. Se quedó muy chido el juego. Dale, dale, dale. Ahí. OK. Ya se armó. ¡Pero! 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 ¡Vamos, vete, Saúl! ¡Ánimo, ánimo, rápido! ¡Ánimo, reza! ¡Qué pues! ¡Ahí la... es que pasó! ¡No sé, güey! ¡Ahí no sé, güey! Para allá. Digo que te la posiciones. Pégale, güey. Y que quede por acá. O sea, pégate derechito. Nomás posicionatela. La ocho, lo de la ocho fuerte. ¡No, no, no! ¡Pero sale como sea! Porque me tengo que ir. Allá, allá. Esto es fácil. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está posicionada! Mira esta otra grande para allá. Y yo voy a ir metiendo. ¡Uy! ¡Qué perro! ¡Qué gane, güey! ¡Qué gane! Hay, hay, hay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay, vamos! ¡Se ve vamos! Ya la metió, ya la metió. No, la metió. Dale, compa, ya. Dale, compa. ¡No mames! Oye, en sus reglas si no meto la negra, pero meto la blanca. ¿Pierdo también? ¿Cómo? Pues sí. No, 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 no. ¿Ya? Va, está bien difícil. Allá, allá, allá. No, mira, ¿sabes qué? Acá. ¡Uy! Venga, pues. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero arranca la negra! ¡Ay, dentro! ¡Ah! ¡Sacan una! ¡Pero rápido! ¡Pero, pero sí! Yo creí que ya perdíamos, ¿no? Es lo que pregunté ahorita, güey. Ah, pero... No, 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 no... ¡Olé, güey! ¡Uy, no! Te acarició como la negra. Mira, mira, ya está. No, no, no. Pero yo digo que a lo mejor si puede entrar, wey. Si, si, entra, si entra. Pero tranqui, fíjale despacito, wey. Tranqui. Para retirar el mundo del billar. Yo digo que aquí, wey. ¿Ahí? Si, wey. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Eeeh, eeeh, eeeh. Uff, casi. Ya va. Ah, ya, ya gano porque... Ah, me tan estresando tomar todo bien. Como a 10 posibilidades de ganar y no me gana. ¿Sobres? Ahí viene, ahí viene la buena. No, olvídalo. Si, 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 si. Ok. Ya. Ya gánalo, wey. Tranqui. Jajaja. Compa, ya. Bien. Si, 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 si. Gracias, wey. Qué bueno que ganaste, wey. Bueno, raza. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Gracias por verlo, neta, muchas gracias al canal, a todos estos vatos. Y del camarógrafo, obviamente en la descripción. Eh, que anda. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Yo creo ya, ya, para allá donde voy a andar. Vamos a ir. Ok. Ahora, el adiós. Bye. Ah, faltó el. Adiós. Bye.